Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Samina, mira, santo de igual, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santo de igual, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegas aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, santo de igual, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santo de igual, anahuaca Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santo de igual, porque esto es África Há iOFFra, ha, iá, Iá, huaca, 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 eh, eh Huaca, huaca, eh, eh, eh Samina, mira, santo de igualar, que esto es África Samina, mira, yá, huaca, huaca, hora, nine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!